Y bien sabemos que hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo demás existe una Soriana Card, siempre y cuando no cueste más de 100 pesos en promedio, claro está. Bien recordamos esta estrategia electorera en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que las autoridades dejaron pasar sin sanción, y por si eso no bastará y en un mensaje que puede interpretarse como de agradecimiento, en lo que va del sexenio de Peña a Soriana se le ha entregado $2.379.429.037 pesos, el equivalente a $820.492 pesos mensuales. Así es, Los Pinos ha hecho el súper en Soriana y vaya que es uno de sus mejores clientes, ya que en los 29 meses que lleva de gobierno a Enrique Peña Nieto, esta empresa ha ganado licitaciones por compra de jabón, papel higiénico, refresco, galletas, servicios de comedor y ventas de televisiones. ¿Quién iba a decirlo? Peña en campaña declaraba que no era la señora de la casa, y ahora hace el súper como ninguna. Fernando Rojas tiene 17 años, es estudiante de preparatoria y recientemente solicitó la admisión a ocho de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y casual lo aceptaron en todas. Las universidades de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Yale y Princeton fueron las que le abrieron las puertas a Fernando y quien da crédito de esta hazaña a las enseñanzas de sus padres, quien a pesar de solamente haber tenido la oportunidad de estudiar la primaria, le enseñaron el secreto de la vida, trabajar duro y ser resistentes. Así como cada vez es más común encontrar políticos corruptos o partidos políticos que se burlan de las mismas instituciones que ellos crean, temenlo es ateranos de hazañas deportivas de niños triki en basquetbol, científicos admirados en Alemania como Raúl Rojas quien ya cuenta con cuatro patentes de autos autónomos inteligentes o universitarios que ganan certámenes mundiales de robótica. En fin, como estos ejemplos hay muchos que sin reflectores son historias de dedicación y esfuerzo ejemplar. México también es esto, talento, logros y resistencia. Hace unos días la violencia en Jalisco estuvo en boca de todo el país e incluso en el extranjero se habló de los narcobloqueos, pero ¿por qué pareciera que esta entidad es ingobernable y siguen apareciendo focos rojos en el país? Hoy te explico en 5 sencillos puntos. 1. Mantos policíacos al servicio del narco. Tal como lo denunciaron recientemente miembros de la fuerza única, a la policía en Jalisco la controla el narco. Esta fuerza especial fue creada en 2014 para reforzar la capacidad del gobierno para combatir al narcotráfico, pero de acuerdo a testimonios de miembros de esta misma agrupación, cuando detienen a un sospechoso deben informar a los superiores, quienes ordenan liberarlo o no de acuerdo al grupo criminal al que pertenezcan. Es decir, los criminales en Jalisco operan con la bendición y el permiso de las fuerzas armadas. Bueno, no todos, solo los criminales VIP. 2. Prioridad o prevención. Jalisco no es el único estado con problemas de narco. Tamaulipas, Guerrero y Michoacán también entran a la lista. El problema es que ninguno da muestra de avances en materia de seguridad y por el contrario, sí de control por parte del crimen organizado. En el caso específico de Jalisco, Peña lo puso como prioridad en su estrategia de seguridad. Y en contraste, el gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que la medida en contraste de los otros pocos rojos en el país, solamente es preventiva. Claro Aristóteles, el mayor ataque coordinado de la delincuencia organizada en la historia de nuestro país, solo necesita una estrategia preventiva. 3. Y a todo esto, ¿qué ha hecho Aristóteles? En 25 meses del sexenio de Aristóteles Sandoval han caído asesinados 102 funcionarios en la entidad. Vaya récord para el regreso del PRI al estado. Aristóteles comentó, después de un ataque a una aeronave militar, los enfrentamientos con vehículos incendiados, enfrentamientos y más de una decena de muertos que Jalisco, está bajo control. Y afirman en entrevistas que dichos enfrentamientos son en respuesta al operativo, mientras académicos como Javier Olivia dicen que no son respuesta, son advertencia. 4. Las armas. Las autoridades saben que los hechos ocurridos el primero de mayo no fueron ocasionados por ciudadanos comunes a los que pueden reprimir o callar. También saben que el crimen está armado y que ha mostrado su poderío al derribar un helicóptero de la Sedena con un lanzacohetes AK-47. La pregunta aquí es ¿sabrán de dónde vienen las armas? Y más importante ¿por qué no detienen su ingreso al país? La primera pregunta es fácil. Estas armas provienen de Estados Unidos donde se compran de manera legal pero después ingresan a México de manera ilegal. La segunda pregunta, bueno, eso se la dejamos de tarea a nuestras autoridades. 5. México, un país moderno pero sin control del narco. En días pasados, The Wall Street Journal publicó que las autoridades muestran a México como un país moderno pero que no controlan al narco. Es decir, nos bombardan con mensajes positivos y esperanzadores de economía, de las reformas estructurales, pero cuando se trata del narco, nada, se ignora o se minimiza el problema. Vaya, ¿y ahora quién podrá salvarnos? En fin, mientras presidentes tricolores o blanquiazules siguen pasando por la silla sin entender que el problema se debe atacar con inteligencia, el crimen organizado va a seguir avanzando y ganando esta lucha. Y en la gustada sección de nuestros políticos tranzas hoy toca el turno al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue denunciado por el PAN por presuntas irregularidades relacionadas con su padre, quien posee 7 propiedades en San Pedro con un valor de 300 millones de pesos y las cuales presuntamente adquirió durante la administración de su hijo. Y por otro lado, en un hecho editorial peculiar, el portal de noticias Business Insider tituló una de sus notas, Nieto es un burro, donde señala la repulsión que se ha generalizado en contra de su presidencia a causa de la corrupción e inseguridad generalizada. Peña Nieto no sabe cómo defendernos porque es un burro, con mis disculpas para los burros, retomó Business Insider de la declaración que dio Felipe de la Cruz, vocero de los 43 normalistas en la Gran Manzana. La publicación ganaba fuerza en internet hasta que el portal, sin previo aviso, decidió cambiar el título de la nota. Seguramente recibió la queja de algún burro indignado. La semana pasada alcanzamos los 100 mil suscriptores en el canal, por lo que todo el equipo de Mientras Tanto en México y yo estamos muy felices, muy contentos, muy agradecidos y queremos hacerte un regalo. Así que si eres de las 10 primeras personas en ver el video y dejar un comentario, pronto nos podremos en contacto contigo para hacértelo llegar. Espero que te haya gustado el video de esta semana y que nos dejes tus comentarios acá abajo, los cuales nos da mucho gusto leer semana a semana. También te invito a que le des manita arriba si te gustó y que lo compartas con todos tus amigos y conocidos para que más personas estemos informadas. Te invito a que te unes a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Vine, Instagram y todas las que tenemos y que te suscribas al canal, porque como ya te dije, ya somos más de 100 mil personas y nos encantaría que fueras parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por todo tu apoyo durante estos meses y nos vemos el siguiente lunes con más información. Los pinos ha hecho el pino recientemente, recientemente, tal como lo denunciaran recientemente. Es un burro, con mis disculpas para los burros, retomo Business Insider.